Es precioso, eh. Bueno, Rafael, es que todos los temas son maravillosos. Le toca el turno ahora a nuestra amiga María José Vendrey. María José, por favor, coge el micro, eso es, y al escenario, suerte, que disfrutes y diles el tema que vas a cantar, ¿ok? Hasta luego. Voy a cantar una canción de Mónica Naranjo, que se llama Tú y Volvemos al Amor, como ya estamos en San Valentín. Dedicados a todos los enamorados, Juan Pablo. Gracias. Mónica Naranjo, que se llama Tú y Volvemos al Amor. Mónica Naranjo, que se llama Tú y Volvemos al Amor. No entiendo nada, si ayer nos volvía locos la pasión, y ayer gozamos juntos del amor. Mónica Naranjo, que se llama Tú y Volvemos al Amor. Mónica Naranjo, que se llama Tú y Volvemos al Amor. Mónica Naranjo, que se llama Tú y Volvemos al Amor. Mónica Naranjo, que se llama Tú y Volvemos al Amor. Mónica Naranjo, que se llama Tú y Volvemos al Amor. Mónica Naranjo, que se llama Tú y Volvemos al Amor. Mónica Naranjo, que se llama Tú y Volvemos al Amor. Mónica Naranjo, que se llama Tú y Volvemos al Amor. Y es que yo a ti no te pierdo sin razón Y entenderás que ahora tú y yo volvemos al amor Que ahora tú y yo volvemos al amor Que ahora tú y yo volvemos al amor